Solo un técnico y los jugadores Fred Está muy corto, dile Está muy corto Sí, Alejandro Fred, si es jugador Tienen que estar equipados, no así Mándalo allá nomás donde los familiares Es con todo, la regla ¿Qué pasó? Va a estar dentro de la banda No va a salir de ahí Pero recordá, me lo puse ahí en las vacas Fred, si me haces ir y trabajar Tú estás loco, pero ¿qué quieres que haga? Que lo que lo obliga a salir de ahí es más loco Hay que poner sanciones ¿Qué pasa? ¡Loco! 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 ¿Por qué ya comió? Hola, buenos días. ¡Pasa, pasa, colo! ¡Pasa, pasa! 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 Gracias. Reina, 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 está cerrando mucho allá, mijo, está cerrando mucho, está jugando de volante por derecha, 9-5, ¿eh? Corrión, ¿eh? Dale un poco más, ¿eh? Gracias. Irby, Irby, la marca es tuya, contigo va, la marca es tuya, no salga, no salga, no salga, ahí sí, ahí sí. Devuelve, la devuelve. Dale, júntese más a pedir la pelota. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, venga! Rebote, rebote. ¡Vale, que no! ¡Porque no! ¡Vale, vale, vale! Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué va la buena pelota? Buenas, 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 buenas. ¡Ven a atrás, ven a atrás! ¡Ven a atrás, ven a atrás! ¡Correlo, correlo! ¡Correlo, correlo, correlo! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Gustán, gustán! ¡Juega, eh! ¡Juega! ¡Juega, cortalo, cortalo! ¡Gustán, cortalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Correlo! ¡Ay! ¡Cuántalo! ¡Cuántalo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Peguela, peduela! ¡Peguela, fatela! ¡Peguela, fatela! ¡Peguela, fatela! ¡Cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí! ¡Humberto! 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 Dale, dale. ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Dale, Junior! ¡Humberto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No la voten! ¡Fuércate! ¡No la voten! ¡No la voten! ¡Shuela! ¡No la voten! ¡No la voten! ¡Juega ahí! ¡No la voten! ¡Juega ahí! Gracias. 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 Solo. 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 Estás solo, buena. Dale, chico. Si, si, si. Dale, chico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Garce, Garce, Garce, Garce! ¡Venga! ¡Dale, va! ¡Dale más ahora! ¡Dale, va! ¡Aprende está, prende está! ¡Garce, Garce, Garce! ¡Vamos a Dillá! ¡Viste, Garce! ¡Vamos a Dillá! ¡Con Juan! ¡Cállate con Juan! ¡Juen! ¡Bien! 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 ¡Juen! 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 ¡No se ve, no lo bailas, Juan! ¡Gracias! 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 ¡Ya está registrado! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, Watt! ¡Ya sale, ya sale! ¡Ey, ey, ey! ¡Que coja la marca y se sobra! ¡Junior! 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 ¡Fabricio! ¡Dios, hermano! ¡Junior! ¡Corre, mijo! ¡No, va a hacerlo rápido! ¡No, va a hacerlo rápido! ¡Este que se mira el traje es muy tenuido! ¡Esto no se la está divirtiendo! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey, este las está divirtiendo! ¡Ahí es! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Fuera esa bala! ¡Sí, compa, ya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, dale! ¡Fuera, dale! ¡Solo! ¡Bien! ¡Más bien, más bien, más solo! ¡El fútbol, Mocho! ¡Vamos, regresamos, Mocho! Mocho, acá, 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 regresa acá, ahí. ¡Ya, Fabi, siquiera está allá! ¡Vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está los tres! ¡Cierre atrás, ahí nomás, Fabi! ¡Cuele! ¡Vamos allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Adiós! ¡Coco, Choco, Choco! ¡Coco, cierra! ¡Fue! ¡Rofo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Cierre! ¡Cierre, sí! ¡Cierre, sí! ¡Vamos! ¡Cierre! 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 ¡Vale! 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 Gracias. 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 ¡Solo! 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 ¡Solo!